La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y cansado de tanto esperar, se deja correr y al rato en el cielo se ve. Qué hermoso contraste, azul y amarillo, el cielo de Vuelva, un cielo en paraíso. Es tarde, atardecer en el roguero, cuando esa gran bola de fuego te abre el mar, se vuelve marinero. Esa tarde, me dejan sin aliento y en color al pie de la muralla. Las llaves en la pareja, se causa el pecador. Y en color, a la luz de la luna, entre olitas de espuma, camión también va. Mi cuerpo a un día más se duerme en su cura, duerme en mi oruga. Paso doble a Vuelva de la comparsa a la tribu. La pregua se firmó, amba, ella namba. Aunque por condición, amba, ella namba. La banda terrorista, la banda terrorista, ha dejado las almas. No habrá más atentado, ya no habrá amenaza. La pregua se firmó, amba, ella namba. La pregua se firmó, amba, ella namba. La pregua se firmó, amba, ella namba. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso doble contra la banda terrorista ETA Que pone de pie a la bombonera del Gran Teatro Impresionante el mensaje de esta letra en este paso doble Súper aplaudido también El problema de la impotencia por fin se ha solucionado Y es que últimamente la fase de la ciencia Era algo que está tenado Con tan solo una facilidad denominada viagra La cosa ya no se engore, ya no se asita La cosa se te levanta En la tribu había pasado, vaya nació que se abordó Fue tan pabaño que la cáncer Le enseñara todo el contorno Y ahora por la viagra, volviarte a su culo Pusa, 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 ya que se le cuida de la foto Y ya viene el asco, ¡támate el culo! ¡Gracias! 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 Si yo soy negro y mi fuerza se va, salva este incoquecer, pero cuando vuelva a mi pera, cambia mi forma de ser, dime yo que era, dime por qué. Si yo soy negro y mi fuerza se va, salva este incoquecer, pero cuando vuelva a mi pera, cambia mi forma de ser, dime yo que era, dime por qué. Un día de tanto un hombre blanco llegó a la tri, y ayer en mi canto le empezó a cantar por tranquilo, me dijo que vuelva porque al carnaval siempre se cantaba, todas estas copilillas con la que el pueblo y por la vista, yo le dije que cantame, yo le dije que cantame, y él me dijo que hay, y con la que en una ría, con playa de tercio pelo, con de la morena mía, yo le dije que cantame, yo le dije que cantame, y él me dijo que hay, Ay, 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 la puta se pone la puta, un monumento al color, dándole otro al marino, que con grandes viejos los mares cruzó. Y así se dejo cantando, sola no se entera, y yo me estoy creando. Ay, ay, con el compadre su tierra, ay, ay, con el compadre su tierra. No entiendo porque mi raza ha sido siempre la mal tratada. Por un compadre, por si la sangre no se diferencia en nada. Ah, 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 ah Para los diez, mon也是 un pantero de su fuerza y un partito de la plaza, para el pito de la plaza, para el pito de la plaza, paso en semana santa, socio de madrugada. ¡Pieeen! Oye, que el negro se va, ya se va con la tribu, a la calle se va Pero antes de marchar, oye, canta conmigo, este es mi ritual Oye, que el negro se va, ya se va con la tribu, a la calle se va Pero antes de marchar, oye, canta conmigo, este es mi ritual Oye, que el negro se va, ya se va con la tribu, a la calle se va, ya se va ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aplausos!